Bueno amigos, nos vamos ahora a conocer el podio de lo que fue este concurso del Club de Pesca Claromecó. Vamos con los ganadores. Bueno, estamos con el tercer puesto, lo que fue este concurso aquí en Claromecó, la Corrina Mayor Peso de Tres Arroyo, Mario Turienzo. Felicitaciones Mario. Gracias, muchas gracias Califa. Bueno, se dio, venimos a todos, la peleamos y bueno, se dio hoy. Bueno, buen premio, ¿no? Porque si venimos a todos, alguna vez se nos tiene que dar. Sí, alguna vez se nos tiene que dar, Califa. Bueno, contale a la gente que no te conoce, sos pescador, sos concurcero. Vivo pescando, soy concurcero, sí, vivo pescando, voy a todo. Y bueno, a veces hemos sacado, pero siempre quedamos afuera. Y ahora, bueno, casi también quedamos afuera. Hoy te tocó, buen podio. Sí, sí, buen podio. Contame, ¿dónde estabas? En el 2. ¿Y cómo fue sacar esa corvina? ¿Pelió mucho? ¿Piedra? En la piedra, sí. Enseguida la sacamos nomás. Ni bien tiramos, llegamos, nos cambiamos de lugar, ni bien llegamos, sacamos esa corvina. ¿Y cómo fue el día de pesca? ¿Fue bueno o un poco piqué? No, no había una locura de pesca, pero buen día nos tocó. El mar estaba impecable. Sí, sí, bueno, bueno, nos tocó muy bueno. La verdad que venimos a veces, venimos a sufrir, pero otra vez venimos, nos tocó bárbaro el día. Bueno. Hacía calor. Si en mil pesos me dijiste que de tercero, pero hay que quedar tercero entre tantos pescadores. Entre tantos pescadores hay que quedar tercero. Sí, sí, estemos muy contentos. Muy lindo concurso. Contame, ¿cómo veníamos con el tema premio? ¿Veníamos bien o hace rato que no agarramos? No, hacía más rato que no veníamos sacando. Sí me sacábamos, pero quedamos afuera, 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 yo, mi hermano, afuera. Y bueno, y ahora se dio. Por ahí es el de acá arranca la suerte. De acá arranca la suerte, Dios quiera. De acá vamos ahí a todo, con más ganas ahora. Mario, dedicatoria para este tercer puesto, ¿a quién lo dedicamos? A mi hermano, que es el que me trae a todos los... A mi hermano, Omar, que me trae a todos los concursos y me obliga. Hoy me hizo 300 llamadas hasta que me sacó de la cama. Me dijeron que te habías dormido, es más, me llamaron por teléfono. La camioneta afuera, la afuera, afuera, y le digo, llévate la camioneta a la foro, la tosota. Y no, no, vamos, tenés que ir vos, tenés que ir vos. No, no quiero ir por nada, no, vamos, vamos. Me sacó de prepo. Si no es por él, no voy a mucho, ¿eh? Bueno, ahora le voy a pagar el cordero. Bueno, se la doy toda igual. Si gracias a él vengo, si no, ni vengo. Felicitaciones y que siga la suerte. Bueno, muchísimas gracias, Califá. Bueno, estamos con el segundo puesto a lo que fue este concurso de Orense, el Martín Culma. Felicitaciones, Martín, querido, ¿eh? Gracias, Califá, gracias, gracias. La verdad que recontento, feliz, feliz, porque después de tanto insistir, insistir, ¿qué te veías y a vos de lo que insistir con los concursos y pagar entrada, ir y remar y remar? Bueno, por fin se dio, se dio, se dio. Gracias a Dios se dio. ¿Qué hacemos mal? Me dice Juan. Y uno no hace nada mal. Uno acá es pagar la entrada, hacerlo deberé bien, obviamente, y después esperar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Todos tratamos de hacer las cosas dentro de todo prolija, que la caña, que carnada, que nylon, que línea. Pero tenés que llegar y te tiene que picar a vos. Yo, por suerte, hoy me picó y ya, tío, tuve la suerte de hacer un podio. Pero yo no hice nada distinto a todo el resto de los concursos que voy, pago la entrada y no saco nada. Bueno, y estamos con el ganador absoluto de este concurso aquí, organizado por el Club de Pesca Clarmacop, de Mar del Plata, Luis Lizárraga. Felicitaciones, Luis. Muchas gracias, Cati. Muchas gracias. La verdad que estoy contento. ¿Último tiro o no? No, no, no. Tres y media, más o menos. Tres y veinticinco, por ahí picó. Contento. Un millón de pesos hay que estar. Nos ponemos contentos todos, qué bueno. Sí, la anécdota de mi vida. En mi primer gran torneo y hacía media hora que me había dado cuenta que perdí el teléfono. Estaba alunadísimo, alunadísimo. De hecho, ya no quería entrar al agua a tirar. Tiré de la arena. Hice un péndulo de afuera al agua y, bueno, dio la suerte. Buenísimo, buenísimo. Qué anécdota. Bueno, ahora te revivió el corazón. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Muy contento por esto. Bueno, qué historia, qué lindo. La verdad que sí. La de mi vida. La mejor. La mejor. Bueno, contale a la gente. ¿Sos pescador? ¿Sos concursero? Sí, sí, sí. Bastante. Hace 11 años, más o menos, que me dedico a los concursos. Bueno, con mis locos amigos, que me lo dio la pesca. ¿Y cómo veníamos? Veníamos bastante bien. Junto a Andrés Otero, conocido pescador. Veníamos metiendo algunos premios. Ah, bien. Sí, sí, sí. Fabián Barreto. Tuvimos suerte. Torneo de la pescadilla. Casi tres años consecutivos. ¿Estaban arriba del cuarto y bajaron después a la arena? Sí. Nos movimos 200 metros en la arena porque estábamos perdiendo línea y no llegábamos donde estaba el pescado. Es la realidad. No podíamos llegar. Estaba un poquito alejado. ¿Y cómo fue sacar esta corvina de 3,3 kilos? Porque supongo que hizo fuerza, pelea. Sí, la verdad que al momento del pique pensé que era un chucho. Un poquito más adelante. Sí. Pensé que era un chucho porque, nada, bajó, dobló toda la caña y cuando le agarré la caña, le di un cañazo, me bajó más. Y bueno, pensé que era un chucho y comencé a pelearlo como un chucho. Hasta que aflojó un poquito y se comenzó a venir. Ah, buenísimo. Así que, no, salió bien tragada. ¿Y después vieron la ola ahí? Sí, no, no. Fue algo que me paralizó. No sabía qué hacer. Gracias a Dios tuve mis compañeros que me ayudaron. Así que me tranquilizaron primero y después sacamos el pescado. Qué lindo. Bueno, ahora van re feliz para Mar de Plata. Muy feliz, contento por el grupo. Tengo un grupo que se llama Los Extraditables. ¿Cómo, cómo? Los Extraditables de Mar de Plata. Sí, nueve locos juntados por la pesca. Muy bien. Y nada, el agradecimiento por ellos es a Paco García, que gracias al grupo de pesca que tiene él, los conocí. A Francisco, Paquito, le mandamos un gran saludo a Paco, estamos siempre en contacto. Sí, y bueno, gracias a ellos tengo los amigos que tengo hoy. Buenísimo. Mira, dedicárselo a mis amigos y especialmente a mi señora. ¿Primer podio para vos? Primer podio en mi época de torneos. Buenísimo. Bueno, ¿dedicatorias? A mi señora, a Abel Hernández, que siempre me apoya, siempre está para esto. Nunca me un pero por adelante. Siempre me dice, anda, que te gusta. Y bueno, y hoy me dijo lo mismo. Felicidades. A disfrutarlo mucho. Buen viaje, despacio y hora, tranquilo. Y a disfrutar, ¿eh? Muchas gracias, Carifá. Felicitamos al podio ganador, en el cual fue en el último, creo que en el último anteúltimo tiro, ¿eh? Y ustedes escuchaban la linda anécdota del ganador. Amargado, con cortes de piedra, con un celular que se le cae. Y dijo, bueno, hago un tiro más ahí en la arena y estaba esperando el millón de pesos para él. Bueno, felicitaciones y también al segundo y al tercero que lograron un buen concurso. Última pausa y volvemos para el final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!